Hola, en este vídeo quiero hablarte sobre el II Congreso Montessori Internacional. Quiero contarte qué vamos a ir viendo y cómo poder entrar para aportar todo el contenido de valor que hemos creado para ti. Soy Almudena Palacios del blog ViviendoMontessori.com. Vamos con el vídeo. ¿Sabías que en 2020 se conmemoran los 150 años desde el nacimiento de María Montessori? La filosofía diseñada y promovida por María Montessori para las aulas se centra en liberar el potencial de cada niño para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado. Hoy en día, con todos los cambios que hemos experimentado últimamente, cobra más importancia trasladar este tipo de recursos y conocimientos al entorno de las familias e involucrar a todos los agentes que participan de la evolución del niño para ayudarle a obtener un desarrollo integral. Y así surge la idea del II Congreso Montessori Internacional, cuyo lema de este año es Educar en el Ahora, Montessori Cultura de Paz. Durante el Congreso participarán más de 30 ponentes internacionales que compartirán aprendizajes y experiencias de distintos ámbitos, como Educación Montessori, para que conozcan las bases de esta metodología y tengas recursos para poner en práctica con tu hijo. Desarrollo humano. Cualquier proceso de crianza empieza en ti, para que conociéndote tú mismo puedas observar a tu hijo sin ningún tipo de juicios. Escuelas públicas. Conocerán los nuevos retos y cómo puedes tú colaborar desde tu casa para mejorar la educación de tu hijo o tu hija. Educar en familia. Aprenderás técnicas y consejos accionables que te permitirán compartir un espacio más tranquilo y confortable en familia. Educar en el Ahora. Entenderás cómo valorar el desarrollo y la maduración de tu hijo para que se sienta respetado y libre de expresarse. Además, yo seré una de las ponentes. Mi ponencia trata sobre familias y escuela en positivo, en la que te hablaré de la importancia que tiene de ir al unísono tanto las familias como las escuelas. Por supuesto, sabiendo que la cuna del aprendizaje, de la crianza y de la educación es el hogar. Y siempre en positivo, sin utilizar gritos, amenazas, chantajes, etc. Y para aquellos con el pase premium voy a regalar un bonus, que se trata de una masterclass, de que hablaré sobre cómo mantener la calma en el hogar con tus hijos cuando pasan largos periodos de tiempo. Como por ejemplo, la cuarentena que acabamos de pasar, vacaciones de Navidad, vacaciones de verano. Pero seguro que os preguntáis, ¿qué es esto del pase premium y cómo puedo participar? Te cuento. La entrada al congreso virtual es gratuita. El congreso tiene lugar del 6 de julio al día 10 de julio. Una vez te suscribas al congreso, vas a recibir toda la información para poder comprar tu pase premium. Este pase te dará acceso a la grabación de todas las ponencias, que serán tuyas durante un año, así como los bonus extra de los ponentes. Si compras tu pase premium durante la primera hora, va a ser el importe más bajo, el más barato. Después podrás conseguirlo, por supuesto, pero el precio va a ir aumentando. Si quieres aprovechar esta oportunidad, debes saber que a medida que se acerca la fecha del congreso y su finalización, el precio del pase premium va a ir aumentando. Espero verte en el congreso y disfrutar juntos de unas jornadas en las que compartiremos un espacio de amistad, compañerismo y alegría, que te aportarán herramientas y recursos prácticos para el día a día, como mamá, papá o también educador. Por último, te dejo el enlace para apuntarte a este congreso por aquí. Espero que lo disfrutes y que lo aproveches. Te veo dentro. ¡Gracias!